Soy Ana Bazano de Buenos Aires, Argentina, profesora de plástica. Vamos a hacer un chorreado celeste y blanco, con témpera, con un poquito de agua. Se chorrea la pintura y se mueve la hoja para un lado y para el otro para que se hagan distintas formas. Luego, cuando la pintura está seca, le hicimos líneas y puntos con marcador o liquid paper. Yo después los pegué en una frisilina. Así queda para colgar en la escuela en las fiestas patrias. Lara y yo los saludamos hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.